La noche está estrellada Y tiritan azules los astros a lo lejos El viento de la noche gira en el cielo y canta Puedo escribir los versos más tristes de esta noche Yo la quise, y a veces ella también me quiso En noches como esta, la tuve entre mis brazos La he besado tantas veces bajo el cielo infinito Ella me quiso, a veces yo también la quería Como no haber amado sus grandes ojos fijos Puedo escribir los versos más tristes de esta noche Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido Sentir la noche inmensa es aún más inmensa sin ella Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella Y el verso cae al alma como al pasto, el rocío Que importa que mi amor no pudiera guardarla La noche estrellada y ella no está conmigo Todo esto, lontano, o cualcuno canta, lontano Eso es todo A los lejos alguien canta, a los lejos La mi ánima no se rasseña de haberla persa Mi alma no se acontenta con haberla persa Como para acercarla, mi mirada la busca Mi corazón la busca Y ella no está conmigo La misma noche que hace blanquear los mismos árboles Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos Es verdad, pero cuánto lo amaba Yo no la quiero, es cierto Pero cuánto la quise Mi voz buscaba el viento para tocar su oído De otro, será de otro Como antes de mis besos Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos Ormai no la amo più, es vero Ma forse la amo ancora Ya no la quiero, es cierto Pero tal vez la quiero Es tan corto el amor y es tan largo el olvido Porque en noches como esta La tuve entre mis brazos La mi alma no se acontenta con haberla perdido Aunque este sea el último dolor que ella me causa Y estos sean los últimos versos que yo le escribo La mi alma no se acontenta con haberla perdido La mi alma no se acontenta con haberla perdido La mi alma no se acontenta con haberla perdido La mi alma no se acontenta con haberla perdido